A fin de activar las políticas de protección y seguridad en la prevención ante el combate del COVID-19, el gobierno de Amazonas cumple con la 16ª jornada de limpieza y desinfección en los espacios de mayor circulación en la ciudad de Puerto Jacucho, ejecutando esta actividad en la estación de servicio Cataniapo, con una atención especial a sus oficinas administrativas y espacios de uso público. Igualmente se realiza un túnel de desinfección a más de 700 vehículos y personas. Se atiende también la segunda compañía del destacamento de seguridad urbana número 63 Amazonas, Gas Comunal Amazonas, así como más de 12 locales comerciales como farmacias, ferreterías, panaderías y fruterías. Gracias al equipo extraordinario de la Gobernación del Estado Amazonas, Ministerio Popular de Obras Públicas, Protección Civil y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, juntos garantizando el mayor bienestar y la salud a las familias amazonenses. Recuerda, quédate en casa, juntos vencemos al coronavirus.